Buena la declaración del joven José Nero García, jovencito de 20 años, 29, necesitamos vacaciones, sí, todos necesitamos vacaciones en la vida, y un chico de 20 años, 29 años necesita vacaciones. Pero mejor estuvo Martín Bravo que dijo, sí, su fracaso, lo hicimos mal, y es el tercer torneo que no califica a la liguilla, pumbas, tercer torneo consecutivo. Pues es autocrítico Bravo, me parece muy bien, porque de ahí se parte para mejorar, esa autocrítica tiene también que llegar hacia el cuerpo técnico y hacia la directiva, y me voy a la directiva desde el principio, cuando llega el ingeniero Borja, y que decide dejar durante dos semanas al doctor Trejo. Si no iba a continuar Trejo, entonces, ¿para qué lo deja en 15 días? Porque empezó a tomar decisiones Trejo y ahí se les fue Memo Vázquez, y después llegó Alberto García Aspe, en fin, el primer paso, la primera decisión que tuvieron que tomar desde la cúpula fue equivocada, y ya desde ahí empezaron con problemas, luego llegó Mario, la historia que todos conocemos, pero el primer paso, la primera decisión importante que esa directiva tuvo que tomar fue equivocada. Para mí, el que tenía que irse es García Aspe. Se equivocó con Delonio, se equivocó con Carrillo, y se equivocó en muchas cosas. García Aspe tiene sus vacaciones en Navidad. Ahí, tómalas, pero ya. Pero sí, yo coincido con Ciro ahí los tiempos, no fueron los ideales. O sea, tú para armar un gran equipo, primero empiezas con el presidente o el dirigente que va a tomar las decisiones fundamentales en lo deportivo. Él elige al técnico, ese técnico debe elegir al plantel, o sea, qué refuerzos dentro de las posibilidades de cada equipo. Y aquí no, aquí se invirtieron esos procesos y los resultados están a la vista. Después quizá García Aspe trata con Mario Carrillo de modificar las cosas, y se arrepiente, no sé en qué momento. ¿Quién escoge a Joaquín Delonio? García Aspe. Lo arranca del Veracruz con muchas dificultades, se lo lleva al equipo de Pumas, no funciona, entra al kit de Mario Carrillo, tampoco funciona, entra al kit de Toro Servín, tampoco funciona. Aunque García Aspe primero trata de convencer a Guillermo Vázquez, tengo entendido. O sea, si García Aspe antes de que Memo Vázquez tome la decisión de dejar a Pumas, la historia hubiera sido distinta. Ahora, lo que pasa es que Pumas le criticaban los dos torneos anteriores que no traía refuerzos. Hoy trajo los refuerzos adecuados, aparentemente Villa, Romagnoli, Luis García. Bueno, habían hecho torneos importantes en sus equipos anteriores. Viene Jaime Lozano con toda su experiencia, expuma, regresa a G.U. Chiapas. Pero el que sea expuma... Y entonces parece que queda el equipo completo. Lleva, tiene muchos años ya. No, no, pero Jaime Lozano todavía se cumple. Pero no lo pusieron, o sea, los refuerzos no han terminado jugando, ninguno de ellos. Yo creo que el que más podría haber respondido era Villa, como centro delantero, pero no lo mantienen. No lo mantienen, lamentablemente. Pero bueno, el que puso en su lugar, Herrera, estaba respondiendo. Yo creo que también aquí, como hablábamos de autocrítica, esa también alcanza al cuerpo técnico. Y hablemos de Mario Carrillo, ¿por qué no? Porque creo que demuestra en este juego contra Jaguars que algunas de las decisiones que estaba tomando tenían cierta razón. Punto número uno, los refuerzos no estaban al nivel. De acuerdo, no estaban al nivel. Pero como para ni siquiera ir a la banca, ahí creo que exagera. Ahora, si quería mandar un mensaje hacia los más experimentados, es decir, no eres intocable. Creo que también exagera en ese tema. Alejandro Palacios fuma a la banca desde el principio y luego se equivoca contra Tigres. Vas también a la banca. Cuando creo que sí hay una gran diferencia entre Alejandro Palacios y Odín Patiño. ¿Qué ocurre también con Verón? Lo relevan en el partido contra Tigres. Creo que también se le pasa la mano en esos mensajes que tiene que enviar. Se le pasa la mano, pero el partido que acaba de perder Pumas Tercero nos da la idea clara. Los patiños no andan bien. No, los palacios. Los palacios, perdón. Los picolines no andan bien. Los picolines no andan bien. Sobre todo el portero. Verón tampoco anda bien. No, tampoco. No anda en su mejor rol que Verón. Anda lento. Inclusive ya no lo llevaron a la selección paraguaya y le está dando muy sentido. Después, Geo Chapas estaba prestado. Prestado, lo jalan y lo hace titular. Entonces, Martín Bravo me parece que ya dio su tope. No, y ahorita metes a Romagnoli y dices, mira, no está en nivel. No, pero no está en nivel porque no jugó 12 partidos. Ya sabemos cuál es el nivel de Romagnoli si se le hubiera dado continuidad a ese trabajo y algo parecido en el caso de Villa. Yo no veo en estos Pumas el dominio de un estilo, eso que el mismo Mario Carrillo mencionaba de que históricamente han sido muy intensos, muy dinámicos en su juego. Ni siquiera eso lo veo. Se fue el hombre clave de Pumas, Memo Vásquez. Lo dejaron ir, lo dejaron ir. Ese era el hombre clave. Memo Vásquez negocia y pide cotorrefuerzos. Quizá alguno de los que están ahora. Y dicen, no hay dinero, dice, entonces me voy. Quiero un aumento. No hay dinero, me voy. Y eso provoca el rompimiento con Mario Trejo. Eso provoca el rompimiento. ¿Y por qué sale Mario Trejo? Mario Trejo sale porque llaman a García Espíritu en su lugar. Sí, porque era gente de Mabub y entonces esta directiva quería... Trejo no había hecho un mal trabajo. No había reforzado el equipo, pero había trabajado muy bien con la gente de la cantera. Sí, incluso se habla del rumor de que podría regresar. Bueno, se habla por ahí. Ahora, Pumas creo que los refuerzos no respondieron. ¿Qué van a hacer con ellos ahora? Digo, no tuvieron actividad muchos de ellos. No por su gusto. Alguno de ellos se tendrá que quedar. Estará firmado de aquí a la próxima temporada. Luis García se podría quedar. No tiene para qué quedarse. Villa parece que no se queda. Villa se quiere ir. Villa no quiere quedarse. Luis García no quiere quedarse. Pero no va a ser ninguno. Del que se desprendan van a recuperar la mitad. Son jugadores ya veteranos además. O te la juegas el próximo torreo con ellos. Sí, sí, sí. Como titulares. Pero necesitas un técnico de la cantera. No puedes ser un técnico para que experimente. Y un técnico que los ponga, porque si no los pones, ¿cómo puedes probarlos? Son probados en otros equipos ya. Tiene que ser de la cantera. Y aquí tienes que aprender a tomar también las decisiones. Digo, yo sé que parece muy elemental, pero a ver, si van a cambiar al técnico, entonces primero que definan a la cabeza desde la mesa directiva, que se va a encargar de tomar esas decisiones. Pues no primero que me es al técnico y después mantengas o hagas un cambio también en la dirección deportiva. Creo que se tienen que ir tomando en orden esas decisiones como no ocurrió en mayo pasado. Y platicar con técnicos, si ande la cantera o no, con el plantel que tienen, ¿qué me puedes hacer? O sea, los Pumas no están para despilfarrar. Es un concepto muy distinto al de otros equipos. Muy diferente, muy diferente. No es, voy a abrir la cartera otra vez. No, no, aquí está nuestra inversión. Entonces, desde que hablas con los técnicos y decir, este es el plantel, este es Emanuel Villa, Romagnoli, que nos costaron tanto, que son una inversión importante, te gustan o no te gustan. Y a lo mejor, con ese argumento en la mesa, tomar la decisión adecuada. Yo me imagino que así quisieron hacerla, pero no le salió. La decisión de los refuerzos las tomó directamente García Aspe. Sí. Pero luego contratan a Mario Carrillo, al que por lo visto no le gustaba alguno de los refuerzos. Lo contratan de emergencia al fracasar del ONU. Que no era el perfil para Pumas, Mario Carrillo. Todo el mundo lo sabía que no tenía el perfil directo para Pumas. A lo mejor se deja a Torres Servín todo el cierre. Podría haber hecho algo más, pero muy difícil saberlo. Bueno.